Hola, ¿cómo está mi gente hermosa? Bienvenidos aquí a su canal Cocinando con Masu. Adivinen que, hoy vamos a hacer un delicioso caldo de camarón con pulpo, riquísimo, muy rico. Hoy vamos a comer algo sabroso, fácil y no se les olvide mi gente hermosa, compartir, suscribirse para seguir subiendo más videos. Somos poquitos mi gente hermosa, écheme la mano, compartan para seguir subiendo, recuerden. Y este caldísimo de camarón, es honor a mi hermana Selena. Selena, cumpleaños, que Dios te bendiga, mi hermana, te quiero mucho. Con toda esa gente hermosa también, que Dios me los bendiga. Y ahora sí, vamos a ver ese riquísimo caldo de camarón. Hola mi gente, bueno mira, para nuestros ingredientes, nuestro riquísimo caldo de camarón van a ser dos kilos y medio, voy a hacer, de camarón grande. Y voy a tener 200 gramos de este seco, si no de pura cabecita, de lo que ustedes crean conveniente, pero que sea seco. Acá tengo como 3 cuartos de papa y 1 kilo de zanahoria, ya los rebané, la pelea y todo. Y voy a, aquí tengo 8 jitomates y tengo 25 chiles anchos guajillo. Y acá tengo esta lata de chipotles, vean, San Marcos, que es lo que a mí a nosotros nos gusta y tengo hierba de este, miren. Ajá, y tengo una cabeza de ajo, que ya los peleé, aquí los tengo, una cebolla y voy a ponerle este extra, este pulpo ya cocidito, ya está picadito, así lo compré yo. Es como para preparar un cóctel, pero ahora lo vamos a poner aquí, este le va a dar otro sabor increíble, van a ver que va a quedar sabrosísimo. Entonces, ahora, yo ya voy a poner a calentar, voy a picar mi jitomate y voy a cortar los chiles para freírlos en aceite. Ya tengo calentando mi sartén. Para esto, voy a poner a calentar agua y le voy a poner esto para que empiece a hervir aparte. Vamos a empezar, mi gente hermosa, voy a empezar a picar. Ya tengo aquí mi cacerola, ya estoy calentando el aceite para, vamos a freír los jitomates y los chiles, los ajos que vamos a ocupar en esto. Vamos a dejar que se caliente muy, muy bien. Y por acá ya tengo mi olla con agua calentando, le vamos a agregar primero las papitas para que empiece a cocerse primero eso. Y de aquí le voy a poner un dientecillo de ajo y sal y cebolla. Miren, ya estoy, ya puse las papas, voy a ponerle este diente de ajo y esta cebolla y le vamos a poner un poquito de sal. Vamos a dejar que se coza un ratito y después vamos a poner las zanahorias a hervir. Pues miren, mi gente hermosa, ya que tenemos todo esto, yo voy a picar mis jitomates ya lavados de esta manera. Ya tengo el sartén calentando, como ya vieron. Voy a cortarlos así para empezar a freír todo, lo que es todo. Primero que nada voy a freír los chiles. Ya que esté caliente voy a freír los chiles y encima vamos a poner nuestros jitomates. Ya tengo aquí los chiles tostando, hay que tener mucho cuidado que no se nos queme como todo lo que tenemos que hacer con esos chilitos. Yo los corté a la mitad, vamos a dejar que se doren, que se vienen a soceír poquito y vamos a sacarlos para continuar con nuestros jitomates. Vamos a agregar aquí los ajos, las cebollas a hervir y los dejamos por un momento que se se fríe. Ya que ya he perdido un poquito el color, ya se yacitonado, vamos a agregar nuestros jitomates aquí. Aquí los jitomates vamos a agregar esto. Amigas hermosa, esto ya va quedando, vamos a dejar, yo ya le puse aquí el jitomate. Amigas hermosa, esto ya está, ya lo voy a sacar, solamente queríamos que se, por eso tiene que estar muy caliente el aceite. Pues ya aquí ya tengo, ya le puse todo esto. Como comprenderán, aquí ya habíamos puesto en el jitomate, ya habíamos puesto cebolla, ya lleva todo lo que vamos a necesitar. Aquí vamos a empezar a moler. Recuerdo con poca agua, yo voy a molerlos en parte porque la verdad no me va a caber todo en nada. Es que si es demasiado para hacer todo esto, es demasiado, entonces yo creo que lo voy a hacer en dos veces, vamos a moler. Y de ahí voy a ponerle esto, mi gente hermosa, recuerden que el camarón seco va aquí. Voy a ponerle la mitad aquí y les vamos a moler, les va a dar un sabor sabrosísimo, ¿sí mi gente hermosa? Pues vamos a moler. Mi gente hermosa, yo aquí ya puse una olla grande y voy a poner, puse poquitito aceite, solamente un chorrito. Muy poquito para que, nada más para que, voy a sofreír aquí un ajo picado y la cebolla. ¿Para qué? Para que les dé un poquito más de sabor, solo muy poco aceite. Y va a ver que va a quedar muy lúdico para poner aquí ya nuestra salsa. Mira, esto nos va a quedar así, hay que estar pendientes de que no se nos vaya a quemar. Y vamos a colar nuestro, ya está aquí mi colador, ya voy a empezar a colar la salsa. ¿Verdad? Esto quedó muy lúdico. Lo vamos a empezar a colar con un poquito de agua. Ya vamos a ir con la siguiente morida. Ya tengo acá, este, los otros chiles. Voy a seguir, este, poniendo más tomate a nuestro vaso de la licuadora. Mi gente hermosa, ya aquí puse, después de un ratito, puse lo que son las zanahorias. Los voy a dejar un momento, ya están blanditas, ya están para comerse en un ratito. Las voy a quitar, las voy a colar y van a quedar muy sabrosas. Luego les explico cómo vamos a prepararlo. Bueno mi gente hermosa, ya aquí puse el jitomate, como que todo lo que quedaba. Le puse la latita de chiles, lo que pasa, pensé que estaba grabando. Ay, no estaba grabando. Entonces ya le puse aquí toda la latita de chiles. Le puse el camarón restante, vean. Y por último le voy a poner estas hierbitas de olor, no muchas. Las voy a moler, ¿por qué? Para que quede nuestro caldo limpio, o sea que no nos encontremos que alguna rama. Entonces yo le voy a poner más o menos esa cantidad de esta hierbita, ¿sale? Ya vean, vamos a dejar bien molidito y vamos a colar. Recuerden, ya lleva aquí el chipotle, lleva todo lo que nos sobró, los ajos, la cebolla, todo lleva aquí en nuestro vaso de la licuadora. Disculpen porque yo pensé que estaba grabando cuando los estaba agrediendo y no. Entonces ya lo puse así, puse todo el restante de camarón para moler y eso fue todo. Ahora sí, vamos a la licuadora y es lo último. Mire, mi gente hermosa, pues ya es la última molida donde lleva nuestro chipotle, nuestra hierbita que vamos a agregar. Esto lo vamos a colar de nuevo, como todas las molidas que estamos moliendo ahorita. Voy a ponerlo allí en nuestra olla que está hirviendo. Mire, mi gente hermosa, ya quedó, ya colé todo. Es así como está quedando el caldo. Ya le puse sal, vamos probando de sal. Recuerden que esto es un poquito... Yo puse a hervir mis verduras aparte, opcional para la gente, pero realmente ahorita vamos a ver cómo va a quedar súper, súper riquísimo. Vamos a saborear un riquísimo caldo de camarón con pulpo. Bueno, pues ya nos quedó, mi gente hermosa, mira cómo nos va a quedar. Ya está el caldo, ya probé de sal, se ve bien. Vean ustedes, ya está hirviendo. Es el momento de agregar nuestros camarones. Mira. Y ahí los vamos a dejar solamente un pequeño segundo. Muy poquito, vamos a ponerlos. Aquí les iba a poner todo, pero no, así. Vamos a agregar todos nuestros camarones aquí. Y eso es todo lo que vamos a dejar. Aquí los vamos a dejar ya por un ratito nada más, porque ya nos quedó. Tiene un aroma riquísimo con todo lo que pusimos. Recuerden que son dos latitas de chipotle. No les dije bien, ahí había uno, pero son dos exactamente para esta cantidad de camarones. Sí, dos kilos y medio. Ya ustedes van a ir viendo lo que... Ese es como para que le dé un poquito de... Que pique un poquito, pero en realidad no, no. Es un sabor riquísimo. Yo como les vuelvo a comentar, así se come un caldo de camarón. Yo así lo preparo. Solo, sin verduras, sin nada. Pero, mucha gente nos gusta comer verduras, por eso están aparte mis verduras. Así no les quita el sabor al camarón. Vean qué delicioso. Vamos a dejarlo por un momento. Y mira qué delicioso nos va a quedar. Ustedes lo ven así muy simple. Pero aquí lo que cuenta es que el camarón está empezando a cambiar de color. Lo que cuenta es el sabor. El sabor del caldo. Que usted dice, me lo voy a comer así bien sabroso. Miren, chequen. Vean. Y lo aquí... El acompañante de mis camarones, como siempre yo digo que es, es el pulpo. ¿Sí? Vean qué sabroso. Lo voy a dejar solamente, que digamos, unos cinco minutos a hervir. Y ya lo vamos a apagar y podemos hervir. Y van a ver qué sabroso. Pues mira, mi gente hermosa, ya nos quedó. Yo aquí tengo la verdura separada. Ya, incluso, después de haber sacado del agua caliente para que no se siguiera así cociendo. Lo que fui es enjuagarlas. Igual manera, les quedó bien de sal. No le quitó nada el agua que le puse en agua fría a lavarlas. Y la dejé escurriendo. Ya se escurrió. La dejé por un rato. Y aquí ya tengo el pulpo. Como les vuelvo a comentar, esto ya está cocinito. Ahora, vamos a ver cómo va, mi gente hermosa. Esto ya quedó. Yo le bajé ya la flama. Así para mí, aquí lo importante de esto es nuestro caldito. Vean qué sabroso. Que tenga realmente, por eso molimos el camarón seco para que esto sepa riquísimo. No me robó nada de sabor del camarón. Ya está listo. Opcionalmente. Si ustedes quieren, aquí en este momento hay que aprovechar. Digo, ya está servido. Ya está caliente. Está así calentándose abajo en flama baja. Entonces, aquí es el momento. Si ustedes desean ponerle todas las verduras. Este, sigan. Recuerden suscribirse. Comentar. Y, por favor, compartan, mi gente hermosa, para seguir subiendo más videos. Acuérdense. Vamos a hacer, miren, mi gente hermosa. Esto ya nos ha quedado. Les comento. Yo voy a servir aquí, en mi platito, la papa. Le voy a decir, háganlo así de esta manera. Los que quieren verdura. Y si no quieren verdura, pues no le pongan realmente. Si se van a comer algo que sepa. Eh, porque la verdura sí nos quita un poco de sabor. Incluso la papa esta está muy cocidita. No necesita más que lo volvamos a meter ahí. Solamente, cuando ustedes quieran servir todo, es porque ya lo van a servir. Si no, se nos va a deshacer todo. Yo puse esa cantidad en mi plato. Y ahí va. Voy a ponerle esto. Vean, ustedes están diciendo esto. Pues yo sí voy a aplicar todo. Claro que sí voy a aplicar todo aquí. Como les había comentado. Pero es cuando ya voy a servir, mi gente. Pues ya, mi gente hermosa, vean esto. Yo voy a servir. Ya tengo aquí, como les volví a comentar, nuestro pulpo. Yo, como ya lleva pulpo, le voy a poner tres. Porque se me hace una exageración. En serio, este caldito nos va a quedar increíblemente rico. Mira, qué sabroso se ve. Y muy caliente. Así ya nos quedó. Ya vamos a probar. En serio. Mira, mi gente hermosa, pues ya nos quedó. Mira, qué delicioso. Ustedes vean. ¿A poco no les va a gustar un caldo así de camarón? Son camarones para grandes. Y la verdura no le va a quitar el sabor porque está el cocimiento aparte. Pero sin encambio, ustedes lo van a comer. Y el pulpo le va a dar un sabor increíble. Ya con salsa valentina y su limoncito. ¿Para qué les cuento, mi gente hermosa? Vean qué delicioso caldo. No sé si ustedes lo han preparado de esta manera. Pero igual inténtenlo. Yo sé que hay miles de maneras de preparar. Pero hay que hacerlo diferente de vez en cuando. Para que ustedes vean que sí cambia el sabor. Este, el caldito es una cosa que usted va a decir, quiero más caldo. Ajá. Recuerdo, yo todos los voy a poner a la olla. Pero cuando ya voy a servir. No antes. ¿Por qué? Porque se me van a deshacer. ¿Por qué? Porque ya está cocido la papa. Mi gente hermosa, no se les olvide compartir y suscribirse. Realmente y con un limoncito que aquí tengo. ¿Para qué les cuento, mi gente hermosa? Mira, vean. Esto va a quedar delicioso y sabroso. Vean eso. Y la salsa. Tenemos salsa valentina que ahora sí lo vamos a ocupar. Y un pan. ¿Qué es eso? Este es por el cumpleaños de mi hermana. Selena, cumpleaños. Por eso es esta comidita que vamos a hacer. Se lo vamos a llevar a su casita. Bueno, mi gente hermosa. Que Dios me los bendiga. Ya nos quedó. Por favor, compartan. No se les olvide compartir para seguir subiendo más video. Que Dios me los bendiga. Y provechito. Hágalo. Hágalo y van a ver que no se van a arrepentir de hacer este riquísimo caldo de camarón.